el comunicador arizmendi mañón mejor conocido como dj topo acaba de confirmar la versión de que carol y y anuel se dejaron porque anuel era muy violento o es muy violento señores dicen que anuel le daba golpe a carol y sobre ya linda más viral la cual ya no sigue el alfa y la más sigue arrochirro de ella la mano sigue arrochir en su vagamondería ella sin seguir el alfa y lo dejó de seguir porque el marido le dijo que lo haga fácil y sencillo pero ya sigue más altita dominicano sigue arrochir eso es así miren no sé yo veo que el amor le voy a hablar yo sinceramente yo soy un tipo que digo lo que siento en el corazón aunque los resultados sean otros ojalá yo que el pensamiento que yo tengo ahora que le voy a contar a ustedes seas mentira sea un pensamiento negativo mío y que no sea la realidad pero yo veo que anuel está muy enamorado y los hombres que se enamoran de verdad los hombres que se enamoran en 24 horas se desencantan en 12 horas ese es un amor que está público muy rápido esta muchacha la dominicana ya linda más viral no conoce a no él no conoce cuáles son son sus ñoñería todo es va muy bien cadena anillo viene boda pero mi pregunta es la siguiente ellos están preparados para ser mar y mujer la más viral conoce la maña de anuel saben usted porque es que carol no quiere nada con anuel según mi fuente que yo tengo según mi fuente que yo quiero que yo tengo anuel es un tigre que cuando la mujer se pasa se la ponen esa es la información que yo tengo ojalá que no sea así vuelvo y reitero ojalá que el pensamiento que yo tengo y me custan que le brinque la pregunta pero ya yo le dije el por qué esta muchacha ya no sigue el alfa pero si le estoy diciendo que va a pasar yo quiero ver que pasa el tiempo para yo ver que ese amor de un día para otro el más viral de las redes yo quiero ver si el amor de anuel es un anuel o es un amor puro si no es para de quitarse algo porque hay hombres que hacen maldad ustedes no han visto la novela ustedes no han visto la novela que la protagonista se casa con el hombre que ya no ama da más para hacer sentir el hombre que ya quiere cuidadito mucho cuidado que hay hombres que son locos en el amor hay hombres que se entregan a la a una mujer y de repente se desencantan hay hombres de capricho hay que ver viene disco el 14 de febrero viene mucha cosa linda ojalá que yo no me equivoque topo point se lo juro por los restos de mi madre que en el cielo ojalá que yo no me equivoque señores pero yo mi corazón me dice mi corazón me dice que la vida no conoce la maña no conoce bien el comportamiento el lado malo de anuel que según mi fuente es un tigre violento con las mujeres ese fue el problema que hubo con carol según mi fuente que yo tengo anuel se la dejaba caer según mi fuente el tipo es muy 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 violento cuando se cojona por eso yo le digo ustedes que todo ahora es amor y flores muchos corazones muchos besos pero conoce anuel lo defecto de la más de la más viral conoce en su defecto conoce ella los defectos de anuel porque esta es una relación que es una relación que se publicó como demasiado rápido esto parece como una novela un libreto ojalá que el artista anuel no esté jugando con el corazón de la más viral porque hay hombres que compran trate hay hombres que compran vestido y son un infierno en el hogar que nadie lo puede aguantar ojalá dios mío la gente lo puede aguantar ojalá de las mujeres que compran con el corazón de las mujeres que compran con el corazón Gracias por ver el video. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.